¿Se acuerdan ustedes las imágenes que el otro día vimos en el Reino de Navarra cuando en el descanso Pandiani y Cristiano se pican? Cuando Cristiano le dice tú que has ganado y Pandiani dice yo más que tú y de pasta, ay de pasta. Fíjate ese gesto hizo que el uruguayo de Osasuna se cabreara, tú de pasta, de pasta, ¿cuánto ganas? Bueno pues atención porque hoy Pandiani ha cogido el micrófono y madre mía se ha disparado el reflejo. Creo que hay algún tornillo por ahí tirado. Hay que ser más humilde, creo que futbolista es un fenómeno, pero le falla un poquito, igual le falta algún tornillo para hacer las cosas que hace. Genera todos los problemas cada fin de semana con sus gestos, con su forma de actuar, chulesca. Que tiene que mirar al mejor del mundo nada más para ver si recorta y encuadra y aprende alguna cosita más de ese tema. Yo creo que le falta un tornillo, ha dicho Pandiani.